Tener un diálogo con Dan Morales y de su más reciente logro musical, la producción del video de su canción Ancho Río es una experiencia maravillosa. Su presencia y su encanto propios de la mujer de estas tierras vermejas atrapan a quien la escucha. Así explica la cantautora natural de Barranca Bermeja su deseo de celebrar el primer aniversario de Ancho Río, tema musical que estuvo durante tres semanas en el Top 20 de la Radio Nacional en 2019. Ancho Río en realidad es una canción que lanzó en el 2019 y que en su momento llegó a ser hit de la semana para Apple Music y ocupó el segundo lugar en un listado oficial llamado del Pacífico al Caribe en Dícer. Pero yo creo que lo más importante que pasó con esta canción es que llegó a estar en el primer lugar del Top 20 de la Radio Nacional de Colombia y permaneció por tres semanas, lo que es muy significativo para la ciudad porque es la primera vez que un proyecto de Barranca Bermeja alcanza ese mérito. En su canto, que es un homenaje al río Magdalena como referente, Dan Morales rinde tributo también a su ciudad de Barranca Bermeja con su recorrido por calles principales y en su muelle homenajea al río de todos al río de la patria. Mi idea era celebrar el aniversario de Ancho Río con el video, así que Sesiones Terraza vino desde Bucaramanga y estuvimos grabando, haciendo un tránsito por la avenida El Ferrocarril yendo hacia el muelle, pues esta canción es un homenaje al río Magdalena. La apuesta por tener un determinado número de seguidores con este video de Ancho Río en redes sociales en su lanzamiento de esta semana se logró y ahora lo que viene es el aumento de los mismos por la calidad de este trabajo impecable. Nuestra meta era que en el primer día alcanzáramos mil visitas y afortunadamente antes de las 24 horas ya habíamos logrado más de 1.300 reproducciones orgánicas, es decir que no hubo un pago detrás de esto para que se moviera, sino que los seguidores del proyecto y los nuevos oyentes se encargaron de disfrutar del video y de compartirlo. Mi invitación para el día de hoy es que ustedes también puedan ir a acompañarnos en este video, puedan disfrutarlo, puedan entender el simbolismo de lo que estamos tratando de construir aquí acerca de la identidad y el valor de lo local y además también nos ayuden a que sea conocido y difundido enviándolo también a sus amigos, enviándolo por el chat de la familia y en fin haciendo que toda la ciudad pueda disfrutar de este lanzamiento. La Morales seguirá sorprendiéndonos con su encanto, con sus creaciones musicales como lo ha hecho con Ancho Río.